Hay gente en la ramada de esta noche, ¿sí o no? Con las manos arriba, arriba Y ahora Vamos a gozar mi camper CR22 Y la gente de Zona Coven Grupo De clase De amor Interesando tu corazón Llevo en mi alma otra pena Llevo en mi alma Llevo en mi alma otra pena Ya tormenta mi ser Ya tormenta mi ser ¿Por qué desde que partiste Solo me has dejado para sufrir? ¿Por qué desde que partiste Solo me has dejado para sufrir? ¿Por qué no puedes quererme Si hay mucho dentro de mí? Correzco mi vida, mi alma Mi corazón cerrado que sabe querer Correzco mi vida, mi alma Mi corazón cerrado que sabe querer ¿Por qué? ¿Por qué? Para los ojos El amigo El son Y el amor Correzco mi vida, mi alma otra pena 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 Ya tormenta mi ser, ya tormenta mi ser ¿Por qué desde que tú ardiste solo me has dejado para sufrir? ¿Por qué desde que tú ardiste solo me has dejado para sufrir? ¿Por qué no puedes querer ser mucho dentro de mí? Te ofrezco mi vida, mi alma, mi corazón cerrado que sabe querer Te ofrezco mi vida, mi alma, mi corazón cerrado que sabe querer ¡Baila la mi gente! ¡Y tu fiesta! ¡Cáquete, familia, si la goza! ¡Rico! ¡Qué bonito! ¡Bolita fiesta!